¿Qué tal camarada? Si tú eres agricultor, haces agricultura urbana, tienes un huerto de traspatio, sabes que siempre tenemos problemas con los insectos. Hoy te vamos a enseñar a hacer un insecticida que es ecológico, económico y efectivo. Haremos el caldo ceniza. Media barra de jabón la vas a cortar en trozos pequeños. Cuela finamente la ceniza, pon a calentar agua y cuando ya esté hirviendo agrega los trozos de jabón. Mezcla lentamente hasta que el jabón se desintegre. A continuación, agrega la ceniza y continúa mezclando. Después de que pase el tiempo de reposo, te recomendamos que lo almacenes en envases oscuros o ámbar. Sin embargo, si no tienes ninguno de estos, lo puedes hacer en un bidón blanco como nosotros lo hicimos. El caldo ceniza tiene una efectividad hasta de 6 meses. Procura que esté en un lugar fresco y que no le den los rayos del sol de manera directa. El caldo ceniza nos ayuda a prevenir los ataques de trips, cochinillas, mosca blanca e incluso si tú tienes maíz. Aquí te van a...